No te extrañes Los lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor Amor de mis amores doña mía Que me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que parlaste mal Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterara Que gano con decir Que otro amor cambió mi suerte Se burlarán de mi Que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Pero no te extrañes Si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor 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 de mis amores doña mía Que me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterara Que gano con decir Que otro amor cambió mi suerte Se burlarán de mi Que nadie sepa mi sufrir No hay cuidado que la gente de esto no sea No hay cuidado que la gente de esto no se enterara No hay cuidado que la gente de esto no se enterara Gracias.